Salve María a todos, ¿ya estamos al aire? ¿Sí, verdad? Sí, va. Alegría poder estar con ustedes nuevamente en un martes de formación. A los que ven posteriormente la charla, pues también, alegría que nos puedan acompañar y ver el tema de hoy, que creo que sí les va a encantar. A mí, de verdad, es un tema que tenía desde hace mucho tiempo puesto sobre el tintero, queriendo desarrollarlo. Y por la circunstancia del tiempo no podíamos y dijimos, pues bueno, ha llegado el momento de hablar de los tres tipos de espíritus. Muchos se preguntarán, ¿qué significa eso? Pues significa muchísimo, que creo que es necesario para que te conozcas a ti mismo y vamos a hablar sobre ese discernimiento de los espíritus, que es necesario. Cuando uno habla de discernimiento de los espíritus, piensa que simplemente es conocer el alma de otra persona, ver el alma de otra persona, pero sobre todo, discernimiento de los espíritus es ver los espíritus que influyen en uno. Entonces vamos a ver los tres tipos de espíritus que pueden influir en tu alma, que es súper necesario que lo conozcas. Hay un dicho que dice que la conciencia es la ciencia más difícil, más que la matemática, más que la física cuántica, más que la química y la física, la conciencia. Conocerse a sí mismo es algo bastante más complicado. Entonces, pues vamos a comenzar, como siempre, invocando la presencia del Espíritu Santo, de Nuestra Señora, para que ilumine nuestro intelecto, reuseca nuestra voluntad, inflame nuestro corazón y poder sacar aquí buenos principios y conocernos a nosotros mismos y ver qué espíritus están influyendo en mi alma, en mi vida. Qué espíritu es al cual yo estoy oyendo. Poder abrir los ojos y poder ver con los ojos del alma, ver cada uno a sí mismo, ver dónde puede mejorar, en qué punto puede mejorar, en qué tiene que tener mucho cuidado y de verdad poder seguir adelante. Entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy con todo hablar sobre los tres tipos de espíritus para conocernos a nosotros mismos, que es lo que decía, ese discernimiento de los espíritus que es esencial para la salvación de nuestras almas, poder conocernos a nosotros mismos. Pero para tener ese discernimiento de los espíritus y para saber cuál es el espíritu que domina en mí, pues lógicamente los tengo que conocer y es por eso que es la charla del día de hoy, para que podamos aprender, para que podamos juntos hacer examen de conciencia, ustedes dónde están, yo dónde estoy, y realmente ir cada uno conociendo y viendo qué es lo que es. Para, sobre todo después, conocer la raíz, que creo que también es importante. Vamos a conocer los tres tipos de espíritus, pero sobre todo también, tanto cuanto importante es esta primera parte, es la segunda. Que ustedes vean la raíz. ¿Por qué tengo ese espíritu que me está influyendo? De los tres estilos de los que vamos a hablar, que uno es el espíritu del demonio, otro es el espíritu natural y otro es el espíritu de Dios. Ya los he categorizado aquí hoy con ustedes y vamos a ir viendo cuál es cada uno de ellos, para que ustedes conozcan. ¿En quién me voy a basar para hacer todo eso? Pues nada más y nada menos que un teólogo de mucho nombre, Garry Gault-Larange, que es un autor francés, que es el que escribió esto, no se preocupen que ya está todo traducido al casellano, no hay ningún problema, lo van a entender la mar de bonito, que se van a entusiasmar. Es un autor que lo recomiendo muchísimo, Garry Gault-Larange. Entonces, después al final voy a colocar el nombre de él para aquellos que les interesó el tema, lo puedan indagar mucho más, porque aquí yo solo coloqué a modo de resumen. Él tiene muchísimos escritos, la verdad, teológicos muy bonitos, que valen la pena, pues para poder conocer un poquito más, profundizar la fe. Entonces, de los tres espíritus que vamos a hablar, pues uno domina el alma, lógicamente quien domina es Dios. Los otros dos espíritus van a influir y lógicamente van a querer quitarte el espíritu de Dios por medio del espíritu naturalista o por el espíritu del demonio. Entonces, por eso va a ser esa diferencia de esos tres espíritus. Entonces, comenzamos compartiendo pantalla y vamos a ver el primer espíritu. El espíritu natural mediocre y tibio. Dice Garry Gault-Larange, El espíritu naturalista se expresa con una palabra, egoísmo. Les interesa la vida común, tibia y mediocre, término medio entre el bien y el mal, aunque más cerca del mal que el bien. El espíritu primero que vamos aquí a hablar, que vamos justamente a describir, pues es el espíritu naturalista, aquellas almas que tienen una influencia, un espíritu naturalista, que se resume en qué? En egoísmo. ¿Y por qué en egoísmo? ¿Qué significa eso, hermano? Pues con todo el gusto del alma te lo explico. Esa es la persona que empieza a juzgar todas las cosas en forma a sí misma y no de Dios. Es aquella gente que hace su propia religión a la carta porque yo sí creo en el sacramento de la Eucaristía, pero no creo en el de la confesión. Yo sí creo en tal mandamiento, pero no creo en la iglesia. Yo sí amo a Dios, pero mi religión la llevo yo personalmente con Dios directamente. Pues eso es un espíritu natural. Que ve las cosas según mi propio capricho, según mi forma de pensar y no la de Dios. Saber que los sacramentos, los mandamientos, la iglesia es de institución divina. Le guste o no le guste a cualquiera. Que eso está clavado y está arraigado en el Evangelio. Está en las Sagradas Escrituras. Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia es una. ¿Vamos bien? Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que el hermano Peter, que es el que nos está acompañando el día de hoy, pone unas caras que me distraen un poco, pero estamos bien. Justifican su irreligiosidad. Yo es que creo en Dios, creo en Nuestra Señora, creo en todo eso, pero en la iglesia no. Entonces es una conciliación que uno va haciendo como que es una autorreligión, una autoforma de concebir la vida y la fe. Cuando nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No somos nosotros los que hacemos a Dios a imagen y semejanza. Es Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. No somos nosotros los que los creamos según mi concepto o según mi entender. Esta gente también de espíritu natural que tienen esa influencia, pretenden explicar la mediocridad como un modelo de moderación. Es que eso me parece exagerado. Es que eso de estar rezando el rosario, esa reza de la gente, pues a mí me parece exagerado. Pues es espíritu natural. Se buscan a sí mismos y son amigos de qué? De la mortificación. ¿Por qué? Porque hay gente que anda atrás del placer. Entonces me encanta el placer. Eso sí, a él no le parece exagerado, pues en andar en fiesta, en muchas parrandas, como dicen en muchos países, o gastar dinero en cosas superfluas. Pero sí le parece un exagero ir a misa. Y sí le parece un exagero estar rezando el rosario todos los días. Hay que ver mi abuela que exagerada, que cuántos rosarios reza. Eso sí le parece un trastorno brutal. Por eso también decía San Bernardo que es más fácil convertir a un pecador empedernido que a un mal católico. Hombre, muchísimo más fácil porque el pecador empedernido, pues viendo la gracia de Dios, viendo que él tiene salida, porque todo pecado tiene salida, pero sin embargo el mal católico, hombre, yo soy católico, sí, porque me bauticé, pero yo lo llevo todo interiormente a como creo. Qué difícil que es convertir a aquella persona, porque se ha acomodado a sus caprichos, a su forma de pensar, de concebir la vida, de concebir a Dios, de concebir la religión, cuando no tiene que ser así. Entonces, por eso, como también decía Donoso Cortés, la ruina universal es gracias a los espíritus naturalistas. Ni siquiera a los del espíritu y del demonio, sino a los naturalistas. Porque desgraciadamente, esta gente es la que, en nombre de la moderación, son los que quieren quitarle el entusiasmo a los que quieren progresar, a los que buscan la santidad. Continúo compartiendo pantalla. Al venir la prueba, se queja de las cruces, se irrita y pierde el ánimo. Entonces es propio del espíritu natural. Porque cuando viene la prueba, hombre, se queja de las cruces. Es muy fácil, es que yo le he rezo a Dios porque tenía tal enfermedad, tenía tal problema. Le recé, le recé muchísimo a Dios, pero Dios no oyó. Entonces me peleo con él. No, 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 no. Dios no me oyó, no me cumplió lo que yo quise. Ni siquiera era para mí, sino que era para otra persona y me alejo de Dios. Espíritu naturalista. Ante los problemas, abandonan la vida espiritual. Abortamos misión, que no, yo quería progresar, pero es como el volcán, que saca lava, explota y después se enfría y como que no pasó nada. Como no fui atendido, pues no, no quejarse. También no quejarnos de la cruz. Hay gente que pasa de 24 horas del día el 80% quejándose que sí me duele la cabeza, que me duele la muela, de qué calor, de qué frío, de qué no me hicieron esto, de qué no me pusieron en el lugar que yo merecía. No quejarse. Yo creo que ahora que vamos a entrar nosotros en cuaresma, pues es un buen propósito de cuaresma no quejarme por lo menos en estos 40 días. Tiene que ser toda la vida luchar por eso, pues lógicamente es una lucha de vez en cuando nos quejamos, es natural en la vida, pero tratar de quejarnos lo menos posible. Creo que es un buen tip, un buen, eh, una buena recomendación para nosotros ahora en cuaresma. Entonces, saber sufrir como también sufrió nuestro Señor. Nuestro Señor, hombre, las tres veces se cayó y no es que, ay, ya me caí otra vez, ahora sí no me levanto. Esta cruz es que está muy pesada, a ver si me consiguen una cruz menos pesada. Nuestro Señor, las tres veces cayó, las tres se levantó. Por lo tanto, se trata de eso. Saber también que la oración también es una cuestión de un principio que he de tener súper bien claro. Que la oración no es para darme gusto a mí mismo. Es que yo no rezo, no voy a misa porque no me nace o no le siento gusto. Es que no se entiende lo que es la misa y lo que es la oración. Que la misa y la oración no es para darte cosquitas a ti en el corazón. Que ojalá que te la den, que es un fruto de la oración. Pero es para darle gloria a Dios. Esa es la finalidad justamente de la oración y de la santa misa. Entonces, es la gloria de Dios y la fortaleza de tu alma porque tu alma necesita justamente la fortaleza. Nos preocupamos muchísimo por el cuerpo. Nos preocupamos que si tengo el sábado que tengo que ir al salón. De lunes a sábado que me toca el gimnasio. Que tengo la dieta keto o la dieta de Hadkins o la dieta al saber cuál. Que muy bien que te cuides, hijo mío, pero sobre todo es el alma a lo que tienes que enfocarte. Cuidar el alma de confesión frecuente, comunión, rezar, oración, el rosario, la misa los domingos. Es el punto esencial de la vida para salir del espíritu naturalista, pues la vida de oración. Continúo compartiendo pantalla. Poco a poco se va asustando el espíritu, se va ausentando del espíritu, la fe, la confianza y el amor de Dios y de las almas. Porque se apoya en sí mismo siendo la debilidad misma. Entonces, ¿cuál es la desventaja de eso? Que toda alma que comienza por la vía de influenciarse por el espíritu natural va a caer en el segundo espíritu que es el que vamos a discutir ahora, que es el espíritu del demonio. Entonces, es un ceder hacia el mal. Que puede la persona incluso, los de espíritu natural, a tener un éxito enteramente natural, terrenal. Pero si no tienen un éxito sobrenatural, eso es un fracaso. Aquella persona que, hombre, lo que toca es oro. La empresa que toca, vamos, la convierte en oro. O la cocina, lo que cocina Dios, qué sabor, qué sazones, veintiúnica comida que usted va a encontrar en todo el pueblo, que es la mejor de todas. Aquellos dones naturales, si nosotros no tenemos vida sobrenatural, es un fracaso. Por más dinero, por más que sepa cocinar, por más que tenga un superpuesto, por más que sea lo que sea, pero no tengo vía de oración, yo no valgo nada. Nosotros valemos por nuestra vida de piedad, valemos ante Dios, no ante los hombres. Somos, justamente valemos por lo que somos y no por lo que tenemos. Ojalá que se puedan aprender esa frase y poder decirla, no valgo por lo que tengo, sino por lo que soy. ¿Y qué es lo que eres? Pues hijo de Dios, nada más y nada menos. Aquella gente que dice que estoy en una depresión tremenda, es que tengo una tristeza que me come, me corroba el alma. Pues hijo mío, ve un crucifijo, le alza tu mirada y cuando tú piensas que no vales nada en esta vida, pues ve ese crucifijo y vas a ver lo que tú vales. Vales un Dios crucificado. Ese es tu valor. Por lo tanto, aquella gente que sufre de depresión, que sufre de tristeza, de agobios, vean un crucifijo, pongan un crucifijo al pie de su cama y cada vez que se despierten y vayan a dormirse, va algún Dios crucificado. Él murió por mí, Él tiene esperanza en mí. Aunque todo el mundo pierda la esperanza en ti, aunque tú mismo pierdas la esperanza en ti mismo, tienes que tener por claro que Dios no pierde la esperanza en ti. Dios te sigue amando. Dios sigue esperando en ti. Por lo tanto, se trata de corresponder a ese amor. Corresponde, por lo tanto, corresponder a esa esperanza y también decirle a Dios, Dios mío, aquí estoy para hacer tu voluntad. Es verdad que sufro de enfermedad, que tengo debilidad, que no valgo nada, que tengo problemas, que tengo mal económico, que tengo mal familiar, pero gracias porque yo estoy aquí contigo, porque tú estás conmigo. No permitas que me separe de ti, como dice aquella oración tan lindísima de San Ignacio de Loyola. No permitas que me separe de ti, que nunca nos separemos de Dios y que nadie nos haga separar de Dios, ni mis amigos, ni mi trabajo, ni mi familia. Es que ya no tengo tiempo de rezar porque tengo un nuevo trabajo. Es que ya no tengo tiempo de ir a misa porque me consumieron. Dios mío, que nada ni nadie te haga justamente alejarte de Dios, del principio fundamental que es la salvación de tu alma. Continúo compartiendo pantalla y aquí vamos a pasar al segundo espíritu, el espíritu del demonio. Dice el padre Garrigot L'Arange. El demonio nos anima al inicio inspirándonos pensamientos de orgullo para dejarnos luego caer en la turbación, el decaimiento y la desesperación. Por lo tanto, aquellas almas que desgraciadamente tienen la influencia del espíritu del demonio les inspira autosuficiencia. Hombre, yo lo puedo todo. Yo, vamos, yo como tengo tantas capacidades, como soy el ser más inteligente de la faz de la tierra, como también me autoelogio y me creo y soy la pera melonera del mundo entero y más que mí no hay nadie, el espíritu del demonio. El pecado que convirtió justamente un ángel a demonio fue el orgullo. Por eso el orgullo es de los peores pecados que hay en la faz de la tierra, porque desfiguran justamente el alma del hombre. El orgullo fue capaz de convertir a los ángeles en demonios, en seres luminosos, en seres de oscuridad, en seres bellos a seres horrorosos, en seres buenos a ser malo. Por lo tanto, cuidado con el orgullo, que eso es espíritu del demonio, aquella autocontemplación, que me paso en el espejo viéndome porque soy el hombre, la mujer más bella de la faz de la tierra. Autocontemplación. Menosprecia la vida espiritual. Yo es que eso de la oración, eso es para débiles, eso es cuestión del pasado, o esa es cuestión que a veces dicen los hombres, es del género femenino. Cuidado. Menospreciar la vida de oración, la vida de la gracia, la vida sobrenatural, es propio del espíritu del maligno. Por lo tanto, también, menospreciar al prójimo, también lo mismo. Es que fulano, que me valen tres pepinos. Hombre, que es un alma. Yo cuando veo a una persona tengo que tener en cuenta que en un alma hay una eternidad, en cada alma hay una eternidad, o un cielo, o un infierno, que yo le tengo que ayudar a conquistar el cielo. En cada alma, como dice Monseñor Zemershoff, duerme, o un santo, o un criminal. Así de claro y de pelado. Hombre, ¿cómo es eso? Claro, en el alma de una persona, o soy santo, o soy criminal. ¿Y por qué criminal? Yo no he matado a alguien, eso es ser criminal. Pues criminal, no solo trata de matarse también a las personas, también de matar a Dios. Y con el pecado mortal, nosotros le damos muerte a Dios en el alma. Y eso lo dice San Agustín, que justamente el pecado da muerte a Dios en el alma. A Dios no lo podemos matar lógicamente porque Él es eterno y es todopoderoso, pero cuando está dentro de nosotros a través de la gracia y nosotros cometemos un pecado mortal, le damos muerte a Dios en el alma. O somos santos o somos criminales. Por lo tanto, esta gente, el espíritu del demonio, también el demonio tiene una táctica. Primero les pinta el mundo como que tú te lo comes enterito, hijo mío, que el mundo está para que te lo comas de bocado, enterito. Le llena de proyectos, tú puedes hacer tal cosa, tal negocio, te juntas con fulano, llama a fulano, le pides tal cosa, tienes influencia aquí, influencia allá. No lo encuentra o no le salió como esperaba, entra en depresión, en decaimiento, se desespera. Y ahí el demonio tiene la táctica, táctica propia del demonio. Me encantaría hacer una charla con ustedes que todavía no sé qué nombre ponerle, pero la basaría en un autor de Lewis, Lewis es un autor inglés, que se llama Las cartas del demonio a su sobrino. Y este libro cuenta, son dos demonios, uno viejo y uno joven. Y el joven entra en depresión, el demonio joven pues entra en depresión, ¿por qué? Porque hacía atentar a todos los hombres y Ejeno los hacía pecar. Y vino, por eso se llama Cartas del demonio a su sobrino, porque viene el demonio que ya tiene experiencia, por eso dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Como ya tiene experiencia y le aconseja. Y es interesantísimo porque es enteramente teológico. Y le va diciendo, si quieres hacer caer a una persona en la pureza, tienes que comenzar por tal punto. Si quieres hacer caer a la persona por la pereza, comienza por tal punto. No hay directamente. Por lo tanto, el demonio es un ser inteligente, que él sabe por dónde actuar y sabe por dónde hacernos caer. Por lo tanto, aquí tengo que tener en cuenta que esta es una táctica del demonio. Primero te dice que yo puedo, soy autosuficiente, yo lo voy a conseguir solito porque tengo una capacidad única. No hay necesidad que rezo y si rezo pues me recordaré poquito. Cuando no lo consigues, menuda depresión en la que entro o menudo temperamento que adquiero, menudo carácter que el que tengo, que vamos, que después no me quiero ver ni yo ni en el espejo. Y por ahí me lleva el demonio. Por eso, cuidado con esas tácticas que el mal tiene. Continúo compartiendo pantalla. Hace que la caridad se desvíe hacia un sentimentalismo humano de extrema condescendencia o hacia cierto liberalismo bajo capa de generosidad. Es que vamos, solo esta frase, dije, solo esta frase vale la pena hacer una charla porque realmente es por donde vemos la situación del mundo y de la iglesia. Vuelvo a repetir porque lo dice Garrigó Lagrange. Yo simplemente voy a, de aquí, sacar conclusiones lógicas. Hace que la caridad se desvíe hacia un sentimentalismo humano de extrema condescendencia. Y esa extrema condescendencia, ¿qué es lo que va pasando? Que por tanta misericordia, entre mil comillas, porque no es misericordia, sino una falsa misericordia, por tener una extrema condescendencia, voy renunciando a la verdad. Voy a ese cierto liberalismo bajo capa de generosidad porque abrimos la puerta. Pero vamos a ver, ¿abres cuáles puertas, hijo mío? ¿O qué verdades estás renunciando para abrirlas? Entonces, es un punto que el que tenga oídos, que oiga. Modernizamos la fe y entramos en nuevas ideologías. Por eso, cuidado con aquellos falsos pastores, falsos profetas de los que habla Nuestro Señor el Evangelio. Aquí todo lo que decimos basado en las Sagradas Escrituras, ahora de Garrigó Lagrange. Para que no vean que este está extraño el día de hoy. Pues que nos damos extraños, que estamos diciendo las cosas como son, simplemente. Entonces, es ayudar justamente al pecador, pero no al pecado. Yo no puedo decir que el mal ya no es mal y que ahora hay que tolerar el mal. El mal es mal y se rechaza y se tiene que combatir. El bien es bien y lo tengo que buscar. Eso es la verdad de Cristo ayer, hoy y siempre. Y que nadie en el mundo bajo ninguna autoridad la puede cambiar. Lo dice San Pablo. San Pablo en su primera carta a los gálatas. Él ya decía me sorprende que tan rápido habéis dejado el evangelio de Cristo y habéis llevado otro evangelio. Por lo tanto, cuidado con las interpretaciones modernas de un falso evangelio o de un evangelio light o de un evangelio como que si fuese un supermercado. Esto me gusta, esto lo dejo, este si no, este si no. Vamos a ver que la fe y la religión no es un supermercado, no es lo que más me guste, no es lo que yo encuentre en Ganga o lo que me encuentre según mi dieta, según lo que me apetezca o como dice el propio Gagigola Grange en un libro, a Dios o lo acepto como un todo o lo rechazo como un todo. La religión lo mismo, la religión católica o la acepto como un todo o la rechazo como un todo. De la religión católica me gusta esto, de la religión protestante esto, de la religión hindú esto. Por eso la próxima charla que vamos a hacer la próxima semana vamos a hablar del karma. ¿Cuántos católicos que les faltan cinco minutos de hervor lo mínimo por no decir que no tienen corazón o no tienen conocimiento andan diciendo hablando del karma? No es posible que un católico a estas alturas del partido no se haya enterado que es algo que va contra nuestra fe. Es un principio filosófico que va contra nuestra fe. Por eso el próximo martes si a ustedes les apetece pues vamos a hablar sobre el karma porque es una cuestión que está muy de moda todo el mundo habla del karma arriba el karma abajo y yo como católico pues hablando de eso como si también aquello existiese o como si fuese compatible con mi fe y es aquel supermercado de ventas que entonces esto de esta religión me gusta del hindú esto del catolicismo esto de aquí y esto de lo mío que también que es lo que más me encanta que no es un secretismo no es una mezcla de un jugo de un zumo natural de naranjas de uvas de fresas que cojo que no vamos a ver que no es así que te va a la indigestión que las cuestiones son lo que son no puedo andar mezclando según mi conveniencia en lo que me apetezca las cosas es que no son así esa falta también del espíritu del demonio de la que estamos hablando nos lleva a la apostasía a la verdad vamos alejándonos de la verdad por hacia cierto liberalismo bajo capa de generosidad entonces como ahora somos super hiper misericordiosos por eso cuidado con la falsa misericordia la misericordia no se puede alejar de la justicia misericordia y justicia van de la mano ya hicimos una charla justamente sobre ese tema que vale la pena que lo puedan ver entonces esta gente también menosprecia los dogmas no predicamos los novísimos y si vamos a hablar de los novísimos pues no hablamos del cielo pues del infierno decimos que no y que si acaso pues no hay gente por ahí que nuestra señora pues también no es lo que es o que lo que nuestra fe a lo largo de la historia también de la tradición nos ha enseñado y un largo etcétera continúo compartiendo en pantalla engendra odios y recelos nadie osa dirigirnos la palabra pues no soportaríamos la contradicción un exagerado personalismo hace que uno no se vea sino a sí mismo inconscientemente se coloque sobre el pedestal por lo tanto también el espíritu del demonio que pasa que nos creemos sabedores absolutos yo que lo sé todo yo que no necesito saber de tu opinión yo que vamos yo lo sé todo y para qué andar oyendo a estos curas a estos religiosos como que no o nos creemos todopoderosos vamos que yo no necesito nada no necesito a nada ni a nadie lo puedo yo solito entonces es un pecado que también va siendo invivibles e insoportables nos hacemos unos señoritos de primera marca que llevamos nadie nos aguanta como fruto del espíritu del demonio pues nos vamos convirtiendo en qué pues como dicen en un buen castellano o en un castellano de pueblo nos volvemos unos señoritos nadie nos puede ver nadie nos puede criticar nadie nos puede decir algo porque hay que nos digan algo es que la gente ya no va a venir a nosotros ¿por qué? porque como tengo un humor como sé que la persona va a salir con una gritada pues hombre todavía gracias a Dios estoy a tiempo y tengo todavía oportunidad de que no me influya del espíritu del demonio es que yo me ubico ahí yo estoy ahí pues hijo mío pues es hora de salir que la cuestión lo bonito de lo que estamos diciendo es que no hay nadie condenado mientras hay vida hay esperanza y si tú quieres puedes salir del defecto de lo que de lo que cada uno puede traer entonces bajo un orgullo de personalidad o de carácter es que así soy es que como soy mecha corta o porque yo soy así pues así me tienen que aguantar no hijo mío pero qué pero qué orgullo qué pretensión que las cosas no son así que tenlo súper bien claro que las cosas es que no son así las cosas es de lo contrario va cambiando tienes que cambiar y ser diferente atraer las almas hacia ti pobre de tu mujer pobre de tu esposo pobre de tus hijos pobre de tu propia alma pobre de Dios con ese carácter entonces es algo que debes de qué de luchar de trabajar pero que no lo vas a hacer de la noche a la mañana no es que ah bueno hoy decidí mañana soy diferente pues así se comienza la verdad que sí muy bien y felicitaciones pero la verdad es que es algo que te va a costar muchísimo y te vas a caer muchas veces y vas a volver a caer mucha gente que tiene ese propósito de cambio lo tiene muy bien los primeros minutos excelente vamos promete el oro y el moro al día siguiente cayó y ya se desentusiasma y ya no quiere nada no yo ya no tengo salida sigan luchando no se preocupen si caen una vez pues se levantan si caen mil veces en la mil se levantan la cuestión es siempre luchar no se den por vencidos y no se queden en el suelo diciendo yo ya soy así que no continúo compartiendo pantalla y termino de explicar el tercer espíritu que es el espíritu de Dios dice nos lleva a pensar en Dios primero y en abandonarle el cuidado de nuestros intereses y reanime en nosotros el amor al prójimo por lo tanto aquel espíritu de Dios que influye en las almas es justamente el que llega como dice San Ignacio Loyola en todo amar y servir cuando el alma está dispuesta a amar cuando el alma está dispuesta a servir el espíritu de Dios está en ella quieres conocer cómo está tu amor a Dios sabes cuál es el termómetro el amor al prójimo dos más dos son cuatro quiero saber cómo es mi amor a Dios yo dije a Dios vamos lo amo sobre todas las cosas yo dije a Dios vamos es Dios para mí quieres conocer cómo es ese amor cómo está tu amor con el prójimo así de claro y de pelado por eso el deseo nosotros no es nuestro deseo de que queremos compartir con ustedes es justamente esta charla también que tengan como por decir así un lema a partir de hoy en sus vidas incluso lo pueden escribir en el comentario aquí en el chat para que lo aprendan y también sea a partir de hoy el lema de sus vidas de sus vidas Cristo en todas las almas esa tiene que ser la finalidad de cada uno de nosotros Cristo en todas las almas primero en la mía y después en el mayor número de almas que yo pueda conquistar para gloria de Dios y honra de María Santísima preocúpense por la salvación de las otras almas ahí va a tener el espíritu de Dios cuando ustedes empiecen a preocupar por la salvación eterna de lado de ustedes y de las otras personas ahí van a poder decir como el profeta Simeón ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque es el momento en que vas a decir puedo presentarme ante Dios porque conocí a Dios el amor que Él tuvo hacia mí y quiero hacer expansivo ese amor que Dios tiene hacia mí y hacia las otras almas entonces por eso Cristo en todas las almas que sea el lema de nuestras vidas que realmente Cristo mientras haya un alma todavía que no conozca a Cristo nosotros no vamos a descansar como dice San Pablo hay de mí si yo no predico por eso el canal este de heraldos.gt heraldos.guatemala que se tienen que suscribir que lo tienen que compartir nuestro lema es hay de mí también si no evangelizo por eso hacemos este canal para evangelizarlo porque desgraciadamente estas verdades ya no se oyen en todos lados ya no se habla con la clareza que se tiene que hablar y la gente las almas necesitan clareza necesitan seguridad y si aquí hablamos con clareza y con seguridad no es con autoridad propia sino con la de Cristo nuestro Señor porque nos basamos en los evangelios nos basamos en el magisterio de la Santa María Iglesia Católica por eso que enseñamos aquí con autoridad no porque el hermano es un poquito orgulloso que hombre primero recen por nosotros ¿vale? pero no por eso sino más bien porque aquí tenemos 100% de seguridad no es que usted está tan seguro de todo lo que dice vamos segurísimo es poco recontraseguro porque es algo evangélico de Dios nuestro Señor porque si fuese en ideas personales hombre pues lo diría así un poquito más tímidamente a ver si sí pero es que no es a ver si sí es que es y punto ¿por qué? porque es evangélico porque hemos venido a este mundo ¿a qué? pues a buscar la salvación del alma a buscar la salvación del mayor número de almas que nosotros podemos ayudar continúa compartiendo pantalla nos lleva a nutrir nuestra fe con lo que hay en el evangelio de más sencillo y más profundo siguiendo fiel a la tradición y evitando novedades por lo tanto es lo contrario al espíritu liberal al espíritu modernista que quiere modernizar la fe que quiere llevar las ideologías a la fe católica la fe no va según ideología va según principios los principios son eternos las ideologías no son eternas son pasajeras y muchas de ellas son malas y pecaminosas y confunden a la gente y a las mentes y a las juventudes y a los matrimonios y etcétera etcétera que ya salgan a lo que me refiero pues bien por lo tanto aquí se trata que el espíritu de dios es fiel a la tradición es fiel justamente al magisterio es fiel justamente a los mandamientos por lo tanto es antiliberal no tolera el pecado pero si ama al pecador ahí está lo bonito de esto nosotros no toleramos no debemos de tolerar el pecado pero si amamos al pecador porque nuestro señor cuando le dice a aquella mujer de mala vida vete y no vuelvas a pecar más vete es te perdono pero no vuelvas a pecar más por lo tanto dios perdona todos los pecados pero si hay algo que dios no puede perdonar son las ganas de seguir pecando porque aquella persona que dice es que me 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 tengo voy a seguir pecando pues que perdón vas a poder tener hijo mío pues sería un perdón monstruoso una misericordia monstruosa para tener el perdón uno de los requerimientos arrepentimiento y también propósito de enmienda de no volver a pecar entonces a esta gente que está queriendo desviar las cosas como son simplemente ver en el catecismo de la iglesia católica que es el propósito de enmienda propósito de enmienda es el propósito firme de no volver a pecar saber que soy humano y que puedo pecar y que lo más seguro es que peque pero por lo menos tengo el deseo y la lucha de querer seguir justamente en la vía de la santidad ahí entonces se entiende todo reconoce la verdad entonces el espíritu de dios como un espíritu de verdad que es absoluto y continúo aquí para terminar el espíritu de dios nos da la paciencia en las pruebas amor a la cruz da paz a nosotros mismos y con los demás en una caída accidental nos habla de la misericordia y aquí pongo el nombre Garigot L'Arrange para que aquellos que quieran aprender más de él vale mucho la pena es un autor de un teólogo de mucho nombre el Garigot L'Arrange entonces el espíritu de dios nos da paciencia y eso nos recuerda a Job a Job en su paciencia en los mil problemas que tuvo no se quejó pues nosotros también hemos de aprender que el espíritu de dios saber que cuando influye en mi alma es cuando yo acepto la cruz no cuando refunfuño o digo empiezo a quejarme ala ala que pesa esta cruz es que yo ya no puedo es que dios mío vamos a ver es que yo ya voy a perder la fe es que yo ya no pues el espíritu de dios hagas en mí según tu palabra como dijo nuestra señora según nuestro señor jesucristo en la cruz todo está consumado lo que tú quieras dios mío que a pesar de que cristo se sintió el mismo incluso abandonado por dios no se bajó de la cruz y ahí estuvo él porque dios no es jesús lo que lo sostuvo en la cruz no fueron los tres clavos fue el amor que te tuvo a ti eso fue lo que lo mantuvo en la cruz dios no se bajó no se rindió porque pensó en ti por eso las ganas de querer conquistar tu alma tu corazón fue lo que lo mantuvo al pie en la cruz crucificado por eso no se bajó porque pensaba en tu alma porque tal vez él sabía bueno tal vez no él sabía que tú puedes salvar tu alma si tú aceptas la gracia de él recordándote viéndote a ti en el cielo él va a decir valió la pena aquella crucifixión por lo tanto depende enteramente de nosotros como dice el padre el padre Lorin el infierno está lleno simplemente de voluntarios de gente que quiere estar allá porque nosotros con la gracia de dios con los mandamientos con los sacramentos con la eucaristía con la confesión el fruto de ahora de tener este discernimiento de los espíritus conocer los tres tipos de espíritus hombre yo ver cuál es el que me está influyendo y cuál me está influyendo y el por qué conocer la raíz será una persona será una circunstancia será algo material será el amor al dinero a la ambición al poder será la lujuria será el orgullo será la pereza qué es el pecado el punto esencial de los pecados que me tiene que alguno de los espíritus que no sea el de dios es el que está influyendo en mi vida porque conforme a eso pues tenemos que cambiar mientras el mundo tal vez cuando tienes un sufrimiento cuando tienes un dolor cuando tienes un momento de dificultad te dice abandona no seas tonto todo mundo ya hace eso pues no tú mantiente firme no te quejes no renuncie y sigue para adelante entonces concluyo como decía la hermana lucía o somos de dios o somos del diablo no hay término medio por tanto se trata de buscar a dios y amarlo en todas las cosas y vuelvo a repetir el lema que a partir de hoy ojalá que sea el lema de nuestra vida cristo en todas las almas poder nosotros dar nuestra alma cristo nuestro señor y nosotros preocuparnos por la salvación de las otras almas y con esto con esto yo se finí el hermano peter ya nos ha dicho hermano time over es más me pasé cinco minutos perdón pero bueno un gusto haber estado con ustedes y ya saben que el próximo martes si dios quiere vamos a estar aquí con ustedes y vamos a hablar sobre el karma si yo como católico puedo hablar del karma creer en el karma que es el karma creo que es muy importante para nuestra fe en estos tiempos que vivimos así que con esto y un bizcocho hasta el martes a las siete no a las ocho no mala rima pero terminamos rezando pues a nuestra señora el espíritu santo agradecimiento y con el deseo de poder verles por lo menos espiritualmente unidos en las oraciones y que recen por nosotros que yo creo que es la mejor forma que ustedes pueden pagar por nosotros hacer algo por nosotros es la oración que se suscriban que compartan que den like y que todas esas cosas de memoria que ya se las saben ustedes y yo también se las repito pero ya saben todo el mundo así que a compartir y darle like y de verdad pues un gustazo entonces terminamos rezando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios es Ale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén nos vemos Ale María Amén